Esta sería la aplicación de AJAX, la abrimos y lo primero que nos encontramos sería el mando virtual. Con este mando vamos a poder armar y desarmar el sistema desde cualquier parte del mundo. Para armarlo sería el círculo cerrado. Yo le voy a dar, pero bueno me va a aparecer una advertencia indicándome que tengo varios sensores con la tapa abierta, que si lo quiero armar igualmente. En este caso es porque bueno los sensores no los tenemos instalados, los tengo encima de una mesa. Le voy a dar a armar y efectivamente ya el sistema estaría preparado. Si yo lo quiero desarmar sería con el círculo abierto. También podemos hacer un armado parcial, armado noche, que lo llaman en AJAX. Esto sería en una vivienda, si por ejemplo por la noche queremos dejar la zona de fuera, la zona del jardín armada, pero el interior de la casa o los pasillos no. Crearíamos unos grupos y entonces aquí sí que podríamos armar solamente los sensores que sí que nos interesen. Y el último botón que tenemos sería el botón de pánico. Es este último que tiene la exclamación en el centro. Si yo le doy va a enviar una alerta a todos los usuarios indicando que yo he presionado el botón de pánico por algún motivo. Ahí está. Ahora vamos a pasar a movernos por el menú. Le damos a dispositivos y vamos a encontrar pues todos los detectores y los sensores que tenemos actualmente configurados con la consola central. Lo primero sería la consola central y cuando entramos en cualquiera de los dispositivos nos va a decir toda la información actual que tenemos y la configuración que tiene puesta. El sensor magnético, sensor volumétrico, como vemos nos dice que la intensidad de señal que le llega con la consola pues está al máximo que son las tres rayitas, está en línea, pero sí que es verdad que me marca que no tiene batería, habría que cambiárselas pronto. Y así con el resto de sensores, sirenas, teclados y hasta enchufe inteligente. También entre los dispositivos estarían las cámaras. En este caso yo he configurado una para que lo veáis. Si yo le doy se cargaría la imagen en directo de lo que está viendo la cámara ahora mismo. Para añadir un nuevo dispositivo se haría desde aquí mismo. Al final del todo tenemos un más y pone añadir dispositivo. Podemos elegir entre un sensor normal o una cámara. Ponemos el nombre, escaneamos el código QR que viene en la tapa o en la caja del detector y le asignamos una estancia. De momento lo cancelamos. Ahora vamos a pasar a ver un poco los ajustes que nos permite hacer en cada uno de los sensores. Vamos a elegir el magnético. Como decíamos, nos dice ahora mismo la configuración actual que tiene. La intensidad de señal está al máximo, está en línea, 75% de batería, no tiene retardo ni de entrada ni de salida, pero si queremos ajustar algún parámetro porque nuestras necesidades cambien, simplemente tendríamos que darle a la rueda de entrada de configuración. Aquí algo muy útil sería el retardo tanto de entrada como de salida. Así nos permite dejar unos segundos para que podamos activar nuestra alarma y salir de la vivienda o del local sin que haga un salto de alarma. Otro aspecto importante sería el modo noche. Así estaría desactivado y si lo activamos, entonces este sensor durante la noche quedaría activo. El sensor que no esté marcado, aunque nosotros pasemos por delante del sistema de este sensor, no saltaría la alarma. Vamos ahora para atrás. Y esto mismo podríamos hacerlo con el resto de sensores, el volumétrico o también la sirena. Fijaos, en la sirena tenemos también el volumen, el que queramos que suene, y la duración. Podríamos subirle el volumen al máximo o ponerle más o menos segundos, 30 segundos por ejemplo aquí. Y al retroceder ya quedaría guardada la configuración nueva. Vamos a entrar ahora en la central de alarma. Vamos a la configuración y aquí sí que vemos que tenemos un menú bastante más extenso. Usuarios sería uno de los principales. Aquí nos aparecen los usuarios que actualmente tienen permisos a esta central de alarma y podríamos enviar si queremos invitaciones a nuevos usuarios. Simplemente tendríamos que poner el correo electrónico. Esa persona va a recibir un correo de AJAX para que se descargue la aplicación y se cree su propia cuenta. Una vez que se haya creado la cuenta, aparecería como un usuario activo, como los que hay aquí en la lista. Por defecto, la primera persona que registra la consola es el administrador. Y a partir de aquí, el resto de usuarios aparecen como usuarios normales. El administrador puede darle perfil de administrador también o como usuario normal. Vamos a elegir, por ejemplo, a este compañero que tiene perfil de usuario y como vemos, yo lo puedo pasar a administrador también. Sencillo. Vamos a volver a entrar en el perfil del compañero. Lo marcamos como usuario y aquí sí que podríamos elegir nosotros qué tipo de notificaciones queremos que reciba este usuario en su aplicación del móvil. Por ejemplo, ahora mismo tiene permisos para armar y desarmar el sistema y para darle también al botón de pánico, pero, por ejemplo, no tendría permiso para ver la cámara. Si yo quisiera que la pudiese ver, simplemente tendría que activarlo. Para guardar, siempre retrocedemos. Otro aspecto interesante que podemos encontrar en el menú es geocerca. Esto se refiere a la geolocalización, que si le damos permiso, pues nos puede avisar la alarma cuando nos aproximemos para armarse. O cuando salgamos de la instalación, donde esté nuestra consola de alarma, que se desarme. Más cositas. Tenemos aquí también grupos. Ahora mismo no lo tengo activado, pero lo puedo activar. Yo ya tenía unos grupos creados, pero bueno, ya en este caso, para ir más rápido, si le damos, vamos a ver que donde antes teníamos el mando virtual, ahora nos aparecen tres grupos que yo había creado previamente. Esto es por si tenemos o queremos diferenciar diversas zonas para armarlas por grupos. Es decir, en este caso, pues yo puedo armar el almacén, ¿vale? Pero permanecerían desarmados tanto la oficina como el taller, por si hubiese personas. Vamos a desarmar. Y volvemos. Ahora vamos a pasar a programa de seguridad. Con esto vamos a automatizar el sistema. Vamos a poder crear distintas rutinas. Le damos a crear escenario. Y aquí, por ejemplo, escribimos armar. Todos los grupos, o solamente el grupo que nos interese. De momento vamos a dejar marcado todos. Hemos dicho que vamos a armar. Y esto va a ser, pues, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Si yo tengo que salir todos los días a las 9, pues simplemente lo configuro y la alarma se armaría automáticamente. Puedo seguir creando nuevos escenarios para desarmar a las 6 y media o a la hora que me interese. Pueden ser para que se repita todos los días, o entre semana, o los fines de semana, ya dependiendo de lo que más nos interese. Otro aspecto muy interesante es que si entramos en el menú que tenemos arriba, en la izquierda, aquí se abre el menú principal. Desde aquí sí que podríamos encontrar todos los manuales en castellano disponibles de todos los sensores y detectores de AJAX. Simplemente dándole a ayuda. Nos fijamos, por ejemplo, en el enchufe inteligente y vemos cómo efectivamente viene toda la información, todo lo que incluye. Muy útil. Si volvemos al mismo menú y le damos a video vigilancia, aquí podríamos vincular nuestra cuenta creada en la aplicación de Hikvision o en la de Edbiz o también en la de Dawa. Aquí tengo yo ya una y por eso había vinculado la cámara previamente. Como vemos, la aplicación es una maravilla, está perfectamente traducida y es bastante intuitiva. Poco a poco uno se puede hacer perfectamente a ella. Abajo tenemos el menú donde nos estábamos moviendo y nos faltarían por ver dos. El de estancias, que por lo menos tenemos siempre que tener creada una estancia, aunque esto realmente tú puedes diferenciar casa, jardín, aunque no es necesario. Esto ya va un poco en función del gusto de cada uno. Y lo que sí que es más interesante es notificaciones. Aquí llevamos un registro de todo lo que ha ido ocurriendo. ¡Gracias!